Al encabezar un acto conmemorativo con motivo del 81 aniversario de la expropiación petrolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la reforma energética no fue buena para el país. Aseguró que durante la etapa neoliberal en México se buscó la destrucción de las industrias eléctrica y petrolera, por lo que prometió rescatar a esta última con el apoyo de los trabajadores del ramo. En el acto realizado en la refinería Miguel Hidalgo y al que no fue invitado el líder del sindicato petrolero Carlos Romero de Chams, el presidente dijo que no les dio tiempo al referirse a gobiernos anteriores de llevarse todo, ya que si bien se entregaron contratos, estos solo comprometen 20% de todo el potencial petrolero, por lo que el 80% restante sigue estando bajo dominio de la nación y así continuará. El mandatario resaltó que se llevará a la práctica la recuperación de la producción petrolera con la puesta en marcha de 20 nuevos campos de explotación y con la rehabilitación de las seis refinerías que existen en el país. Y en Veracruz, exuberantes edecanes en lencería bailaron al ritmo de batucada frente al retrato del aún líder de los petroleros Carlos Romero de Chams en las instalaciones de la sección 22 del sindicato de Pemex en Agua Dulce, Veracruz. Así quiso agasajar ese gremio a su desairado dirigente, cada vez más en desgracia al no ser invitado por la presidencia de la república a la celebración de los 81 años de la expropiación petrolera celebrada en la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo. A la fiesta en su honor no acudió el líder sindical, pero el alcohol, la comida y la música corrieron a raudales para celebrar un aniversario más de la expropiación petrolera. Así pues, luego de 26 años de estar cerca del poder, de ser intocable y de iludir a la justicia por diversos delitos, además de ser un legislador bastante mediocre, ahora Carlos Romero de Chams se prepara para despedirse de un casicazgo que en complicidad con viejos directivos de Pemex dejó a esa par estatal con una deuda de más de 2 billones de pesos, escasa producción, bajas notas de calificadoras y ni nada además por un huachico leo feroz y descarado. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este martes un compromiso de no reelección con el que dejó en claro que se apegará a lo que establece la constitución mexicana y dejará el cargo en 2024 una vez que concluya su mandato. En su conferencia de prensa matutina refrendó sus principios y convicciones democráticas al afirmar que es maderista y partidario de los principios de sufragio efectivo y no reelección, además de que lo inspiran sus ideales y convicciones y no la ambición al poder. No soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca bajo ninguna circunstancia intentaría perpetuarme en el cargo que sostengo expresó el mandatario federal esta mañana en Palacio Nacional. Confió en que bastarán seis años para desterrar la corrupción y la comunidad y con ello convertir a México en una república justa y fraterna. En ese sentido manifestó su deseo de que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda a los tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder. Abandonaré la presidencia en el día preciso que marca la ley suprema y en el 2024 me iré allá por Palenque, agregó el Ejecutivo Federal, tras mencionar que sus adversarios políticos dicen que la propuesta de revocación de mandato encubre su verdadera intención de reelegirse. El volcán Popocatépetl emitió la noche de lunes una fuerte explosión así como vapor de agua, gas y fragmentos incandescentes, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil. El Centro Nacional de Prevención de Desastres detalló que la explosión se registró a las 21.38 horas de ayer lunes. En tanto, la aplicación SkyAlert indicó que fue una de las explosiones más grandes que se hayan registrado en los últimos años. Esta mañana, la Coordinación Nacional de Protección Civil llevó a cabo la 55 Reunión Extraordinaria del Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil para analizar de los eventos recientes en el volcán y establecer las medidas preventivas necesarias. El semáforo de alerta volcánica está sin cambios, continúa en color amarillo fase 2. Un paciente con Parkinson fue operado por medio de tecnología 5G a 3.000 kilómetros de distancia con apoyo de la China Mobile y la firma Huawei, con una precisión de micras y cuyos resultados fueron satisfactorios. La red 5G lleva más de una década de haberse inventado, pero hasta hace poco se comenzó a comercializar y en 2020 se proyecta ya que su uso sea generalizado en todo el mundo. La intervención fue dirigida por el médico Lin Shaipei, jefe del primer centro médico del ejército del pueblo de China, acantonado en Beijing junto con el Departamento de Neurocirugía del Hospital Militar de Hainan con una duración de cerca de tres horas. Lin no podía bajar a Beijing, lo que dio pie a que realizara la operación a distancia. Esta operación se llevó a cabo con una computadora conectada a la red 5G, con la cual se consiguió manejar el instrumental quirúrgico con una precisión de micras. También se implementaron electrodos de estimulación cerebral profunda. Sin duda, un verdadero logro de la tecnología. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta ahora. Les invito a que permanezcan informados. Consulten www.claroydirectomx.com y en todas las redes sociales nos encuentran como Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y los espero. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.